Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva clase de este curso de introducción a SQL. En esta clase vamos a ver cómo actualizar los datos de una tabla. Si recordáis, en la clase anterior habíamos visto cómo insertar esos datos, por fin, manejo de información en una tabla, y en esta clase vamos a ver cómo actualizar, porque hay veces que, bueno, tú dices, bueno, pues voy a cambiar este dato a lo mejor de una columna completa o solamente me hace falta de una fila entera, o bueno, voy a actualizar los datos porque a lo mejor una edad está mal recogida o un dato lo introduzco erróneamente, o un dato que previamente no conocíamos. En un campo, por ejemplo, que admitía valores nulos, pues hemos recabado la información que nos hacía falta para volver a actualizar esos datos. Así que, bueno, como veis, para modificar esos valores vamos a utilizar la sentencia update con el nombre de la tabla, vamos a poner la palabra set, a continuación vamos a poner nombre columna igual al valor nuevo, es decir, vamos a poner el nombre de la columna que queremos modificar y el valor nuevo que queremos introducir. De la columna 1 podemos hacerlo también con la columna 2, podemos modificar varias columnas a la misma vez. Si veis, como siempre digo, esto que está entre corchetes, la palabra where es opcional, es decir, podemos ponerle donde se cumpla una condición, es decir, vas a actualizar estos datos siempre y cuando se cumpla la condición que te voy a poner. Como siempre eso, como acabo de mencionar, cuando está entre corchetes, eso es opcional, es decir, no es obligatorio. ¿Qué pasa? Que puede ser, y eso suele pasarle mucho a la gente que llega a un motor de base de datos o a un gestor de base de datos, como puede ser SQL, MySQL, Postgre, en fin, el que sea, que hay gente que olvida el tema este de la condición. Y la verdad es que suele ser bastante curioso porque dice, yo iba solamente a modificar la edad de un trabajador y resulta que le he cambiado la edad a todos. Suele pasar. Entonces yo recomiendo, si me permitís el guiño geek o el guiño friki, a que le echéis un ojo a un vídeo que hay en YouTube de no olvides poner el where delante del delete from. O en la sentencia del delete from. Eso es bastante útil de utilizar porque ya os digo, si no ponéis esa condición, esa modificación va a ser para todo, ¿no? Entonces eso, como ponemos ahí, se utiliza set para indicar las columnas que se van a modificar y where selecciona la fila o filas que cumpla la condición para actualizarse, pero es opcional. Por ejemplo, si queremos cambiar el idioma a todos los libros, si os recordáis nuestra maravillosa tabla de libros, pues podríamos ponerle, por ejemplo, el update libros set idioma, le ponemos el nuevo idioma, que va a ser inglés, y le ponemos la condición donde where idioma sea igual a español. Entonces, como esta parte, la parte de teoría, como siempre digo, la parte de teoría siempre se ve mejor cuando hacemos una práctica, pues vamos a ello. Tenemos aquí abierto nuestra tabla, que si recordáis, estos son los datos que habíamos introducido, que eran los ISBN en dos casos, los otros son nulos, el autor, la editorial y el nombre, ¿vale? Con los idiomas. Vale, pues vamos a hacer esa modificación que hemos dicho, ¿no? Vamos a hacer el update, aquí con mayúsculas, el update libros, ¿vale? Ponemos set y ahora le decimos idioma es igual, comillas simples, recordad que siempre en SQL son las comillas simples, inglés, where, esto es importante, hay las mayúsculas, este teclado muchas veces, el blog mayús no lo coge, where idioma, otra vez de nuevo, idioma sea igual a español, perfecto. Vale, vamos a ver, aquí, ¿vale? Perfecto, le damos entonces a ejecutar la sentencia y aquí dice dos filas actualizadas, ¿vale? Pues si vamos a adaptar la libro, si le damos a actualizar, aquí vemos efectivamente como los dos que tenían español ha cambiado, perfecto, le hemos puesto esta condición, el where, ¿vale? ¿Qué pasaría ahora si le quito ese where? Vamos a verlo, vamos a eliminarlo aquí, perfecto, vale, le estoy diciendo que me ponga el idioma en inglés, vale, pues le voy a dar a actualizar, cuatro filas actualizadas, fijarse lo que cambia de poner el where a quitarlo, ¿no? De dos a cuatro, si ahora vamos a libro y le doy a actualizar, como veis, efectivamente, inglés, 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 es decir, aquí le ha dado igual que tuviese un idioma previamente o que no lo tuviese, como le he quitado el where, como le he quitado la condición, pues directamente ha dicho, vale, pues pa, te lo pongo, esta es la importancia que resaltan en ese vídeo que os digo, que es una canción de no olvidar el where, porque, bueno, la actualización a lo mejor es un poquito menos, pero ya en el delete ya ahí nos estamos metiendo en algo más, ¿vale? ¿Qué pasaría si yo ahora, por ejemplo, quiero cambiarle? Venga, pues vamos a ponerle el idioma, no sé, a latín, venga, vale, perfecto, vamos a cambiarle para hacer una modificación más, venga, latín, perfecto, y ahora de nuevo me dice que cuatro, vale, perfecto, ahí está, vale, y ahora vamos a volver, a poner el where, ¿vale? where, mayúsculas, where, idioma, es igual, por ejemplo, a... Venga, vamos a probar para que veamos cómo daría el error, inglés, bueno, no da error, ¿no? Sino simplemente no hace ninguna actualización porque no detecta que haya ninguna, me dice cero frías actualizadas, ¿por qué? Pues obviamente porque en el idioma están todos en latín, ¿no? No está ninguno. Vale, perfecto, vamos a volver a ponerlo de nuevo entonces en español, perfecto, actualizamos, ay, no, me he equivocado, sería entonces, sí, he alterado el orden de los campos, vale, esto es latín, ¿no? Estamos en latín, sí, vale, perfecto, ahora sí, cuatro filas actualizadas, perfecto, y ahí está, ¿vale? ¿Qué pasaría si yo lo que quiero actualizar es un campo que tengo previamente como nulo, ¿vale? Como puede ser, como puede ser, perdón, el caso del ISBN o el caso de la editorial, ¿vale? Imaginarse que yo, por ejemplo, quiero cambiar la editorial de los que están a nulo, aunque también podría, pero bueno, voy a decir que estos dos, estos que son el 4 y el 5, pues esto no los ha sacado a la mano, esto lo ha puesto, por ejemplo, editorial 1, ¿vale? Pues yo le voy a decir que set editorial, editorial igual a editorial 1, where, cuidado porque no quiero machacar este valor de salamandra, ¿vale? Where mayúsculas editorial, y ahora esto sí que va fuera, eso es, is null, perfecto, le estoy diciendo que me actualice los libros, que establezca en el campo editorial, como editorial 1, donde editorial sea igual a null, ¿vale? Perfecto, vale, pues vamos a darle aquí, y me dice que dos filas actualizadas, perfecto, entonces yo le doy aquí actualizar, vamos a ver cómo, efectivamente, editorial 1 y editorial 1, ¿vale? Perfecto, vale, pues ahora vamos a ponerlo todos en condiciones, y le vamos a decir que la editorial sea salamandra, que es la correcta, y le quitamos el where, de nuevo, fuera el where, y ahí está, cuatro filas actualizadas, vale, cuatro filas en realidad no son las cuatro filas, ¿no? Porque estas ya estaban, pero bueno, como no le hemos puesto el where, pues no tiene que buscar, directamente lo machaca y lo pone, vale, perfecto. El último paso, si queremos, si queremos, por ejemplo, modificar el isbn, venga, vamos a hacerlo, para que tengáis un ejemplo más, pues set isbn igual, vamos a ponerle, por ejemplo, el 11, 11, 11, 11, 11, perfecto, y le vamos a poner where, ahí las mayúsculas, where, isbn, cuidado, que aquí me ha faltado la n, isbn, perfecto, is null, vale, pues le voy a dar dos filas actualizadas, aquí está, vamos a ver que estas dos, null, perfecto, ya se me ha cambiado, genial. Pues nada, con eso ya hemos terminado. ¿Por qué está este isbn? Bueno, pues si recordáis, porque tiene un dígito menos, me refiero, si recordáis en la clase anterior, cuando hemos hecho la inserción de datos, recordad que todo el cero, el cero, todo lo que hay aquí delante, matemáticamente, lo desecha. Si quisiéramos que esto fuese también un cero, pues tendríamos que editar ya directamente el tipo de dato, en vez de ponerlo como number, que fuese bar chart 2, ¿no? Y poner estos datos cuando los insertamos con comillas, ¿no? Eso ya lo mencionamos en la clase anterior, en la de inserción de datos, pero bueno, lo recuerdo, por si alguno ve que aquí le falta un dígito, bueno, para que lo tengáis en cuenta, ¿no? Pues nada, hemos llegado al final de esta clase, nos vemos en la siguiente. ¡Un saludo!